Ese está peor de lo que se ve, ¿eh? Está inmundo. Está horrible. Demasiado. Muy tenso. Hola Maxi Fanáticos, me reporto de nuevo con ustedes y hoy con Masterchef Celebrity, el reality que le dio comienzo a esta aventura de máximo entretenimiento. Vamos allá, quiero ver Masterchef Celebrity. Arrancamos con una condecoración muy especial y esta es para Franco, que tuvo una participación destacada con los chorizos y ahora le dicen el rey del chorizo. El rey del chorizo. Hubo homenaje. Hicimos lo que pudimos. Está muy bien estos detalles porque en verdad que estos participantes se van superando poco a poco y Franco tiene sus limitaciones pero poco a poco va sobresaliendo. Ahora dos de las de las capitanas dividir los cuatro equipos de la siguiente manera. Dos equipos van a ser de quienes tienen delantal. La posibilidad de ser capitán. Alejo. Voy a elegir a Jaco. Dos, dos, Martina y Katherine elegían dos capitanes adicionales para formar cuatro equipos y esto se ponía muy interesante. Alejandro y Jaco, los nuevos capitanes. Vamos a ver cómo les va. ¿A quién te llevas a tu equipo? Se comienzan a conformar los equipos. Katherine elige a sus... ¡Mire, mire, mire, mire! Y también Martina elige a sus integrantes. ¡Víctor! Alejo Estrada también ya tiene su equipo conformado. ¡Pao! ¡Ven para acá! Y también Jaco. Por último, Jaco conforma a su equipo. Paola Rey, Connie y todos los equipos están ya listos. Tiene a Andrés, a Juanpa, Dominica, Jaco de capitán, Connie, Paola, Vicky y a Carolina, tiene a Franco, a Ricardo y Ana. Y así a primera vista, dime cuál de los equipos te parecía que tenía más potencial. Ahora van a descubrir qué tiene las cajas misteriosas. Y muchos de ellos hicieron conjeturas que no estaban nada cerca. Era algo simple, los ingredientes. ¡Sospecho, zancocho! Yo pensé que había un animal. Aquí voy mirando, aquí voy mirando. Para hacer cinco preparaciones. Utilizar tres de esos ingredientes en cada preparación. Creo que quedó claro. Tres ingredientes para cada preparación. Y son cinco platillos. Algo que no es nada fácil. Todos deben llevar como protagonista al pollo. Y vamos a ver cómo le va a cada uno de los equipos. Vamos allá a la acción. Veintiún ingredientes. Todos tienen los mismos ingredientes. ¿Has con caguillo con queso? Ahí está como planeando. Planeando su estrategia cada tiempo. ¿Qué persona quieres? Alita. Alita. ¿Sabes? Alita. Ricardo. No sé por qué, pero el liderazgo de Katherine a mí me encanta. ¿Ustedes qué les parece el liderazgo de Katherine? Por favor, déjenme un comentario. Yo apostaba desde el comienzo por el equipo de Katherine. Por su liderazgo. Por su carisma. Es increíble. 75 minutos de este reto comienzan. Los distribuimos. Aquí hay mucha confianza en cada uno. Con la función de hacer unas alitas con salsita teriyaki. Nuestra jefe es nuestra jefe. Realmente es fantástico. Ese equipo me parece maravilloso. Vuelvo y repito. Katherine Ibarwen es una líder natural. Familia, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme un comentario, por favor, para que YouTube me siga recomendando. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Qué buena energía tiene ese equipo de Katherine. Qué divertida. Toma, toma, toma. Vicky, Vicky. Vicky es extraordinaria. Disfruto infinitamente. Es extraordinaria, Vicky. El equipo de Alejandro Estrada también se pone a todo vapor. Lo veo un poco organizado, organizado. Dutitativo en algunas cosas, pero organizado. Lleva, lleva muy bien cada lista, cada plato, cada cosa que va. Bueno, cada uno se va a encargar de un plato. Esa es la mejor organización. Hay rellenas de pollo desmenuzado con champiñones y salsita de ostras. Siento la convivencia. Y ahí le están dando con toda. Ahora Martina, que su equipo quedó solo con cuatro integrantes. Pero les digo algo, a veces menos es más. Si tienes menos personas que dirigir, puede que las cosas te salgan mucho mejor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo queremos hacer la preparación del pollo? ¿Cómo a veces pienso que menos es más? Lo que yo pienso. Exactamente igual. ¿Viviendo además para que no se nos vayan a pasar? Las reglas es que el pollo... Ahí viene, ahí viene. Y más de uno los veo como nerviosos. Y también hay que entender, con todas las cámaras encima, cualquiera estaría nervioso. Yo pienso que estaría. No sabría qué hacer con tanta presión. Cámaras, luces. Increíble. Son cinco preparaciones. Ahí en este momento está como en un frenetismo horroroso. Estamos allí. Quiero que por favor me dejes un comentario. Hasta ahora, ¿cuál es el participante que te ha parecido más destacado de MasterChef Celebrity 2024? Déjame un comentario, por favor. Vamos a ver la cocina de Jaco. Vamos a ver cómo va Jaco y su equipo. ¿Qué preparaciones había practicadas, se tenían en la cabeza? El harem de Jackson se llama este. El harem de Jackson. Y el capitán. Familia, perdónenme un poco por mi voz, pero he estado un poco afectado de la voz en estos días. Pero aquí estamos con ustedes, compartiendo y seguimos con toda. Hasta ahora, en el desarrollo de toda la competencia, me ha gustado mucho el liderazgo de Katherine, el liderazgo de Martina. Todos se han desarrollado muy bien, pero ellas dos las veo mucho más enfocadas. Muy bien, muy bien. Y empiezan a llegar los chefs a las estaciones de cada uno de los equipos. Y esto me encanta, porque hasta yo y ustedes en su casa pueden aprender trucos muy valiosos. Ahí llega Nicolás a esta estación. Colombinita. La estación de Alejandro Estrada. Acá estoy mirándolos. ¿Y ya se dieron cuenta quién está en el equipo de Alejandro Estrada? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, 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 se dieron cuenta. Ahora llega el chef Rauch a la estación de Martina. A poner un poquito de orden y dar muchos trucos. ¿Por qué no las fritas? Porque quería sellarlas y al horno. Son irregulares. Todas unas partes y otras no. Ok. Vamos a hacer una ensalada fresca con... Los platos ferrios ayudan en este caso. Ok. Ok, sí, señor. A mí me encantaría participar en este reality. Y les digo el secreto mayor. El mayor secreto de este reality es escuchar. Si llega uno de los chefs a tu estación y sabes escucharlo y poner en práctica los consejos, creo que te ahorras muchos problemas. ¿Dónde se trata de ganar? Porque hay que escuchar. Eso me parece súper importante acá, escuchar muy bien la bola. Lo que dice Vicky. Sí. Hay que escuchar, hay que escuchar. ¿Cómo lo ves tú por dentro? Hay que escuchar. Y el tiempo se va acabando. Claudia Bajamón les avisa. No olviden suscribirse, suscríbanse, suscríbanse. El tiempo se va acabando. Se termina la preparación. Y todos tienen que levantar manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Uno, mirando al frente, manos arriba. Mirando al frente. Estamos. Fluyó, influyó bastante bien. Quedó deliciosa. O sea, a mí me encantó todo. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ahora Katherine Ibarwin es la primera que tiene que presentar su plato y también defenderlo. Vamos a ver las opiniones de cada uno de los chefs sobre el plato de Katherine Ibarwin, los cinco platos de Katherine y su equipo. Son cinco en el equipo. Son seis de texturas. ¿Te pareció salado el chontaduro? Prueba el montón. Le falta sal al portobelo. Al portobelo. Más no a la mezcla. Papitas tan crocantes. Ok. Venga, eso no lo probé. No probé la papita. Katherine tuvo muchos puntos positivos. Algunos pequeños errores, pero no tan graves. Ahora el equipo de Martina, la peligrosa, viene a mostrar sus cinco preparaciones. Recuerden que el equipo de Martina solo tenía cuatro integrantes. Las canastillas están muy buenas de sabor. Ok. Las alitas tienen buena cocción. Me tocó algo de doradito. A mí, a mí, yo sí iba a decir, a mí me hubiese gustado un poquitito más. Está absolutamente delicioso. A mí también me gustó bastante. Ese último plato, Martina dudó mucho porque tenían que usar algo de hojaldre. Le agregó unos puntitos y jugó, vaya, mucho a su favor. Ahora viene Jaco a defender su plato. Vamos a ver qué dicen los jueces de las cinco preparaciones. Por el color no le quiero ni llegar. Ese está peor de lo que sea. Está inmundo. Está inmundo. Demasiado. Eso sería frustrante para mí. Para cualquiera escuchar unos comentarios como esos. Ahora Alejandro Estrada debe pasar a defender sus cinco preparaciones. A mostrarlas y a ver qué dicen los chefs. Lástima porque a Jaco no le fue nada bien con su equipo. Claramente no le podemos entrar a esta cúbola. Vaya, qué error. Eso es un error grave. Sí, a mí tampoco me gustó. No sé cómo te gustó. A mí me gustó. Pero sabes que es verdad. Pero sí, sola no anda. Increíble. El equipo de Alejandro cometió un error garrafal. Y es que el pollo estaba crudo. Ahora veamos el veredicto de los jueces. Recuerden cómo les fue a cada uno. Unos más sobresalientes y unos que les fue muy mal. Va a pasar delicioso allá mientras el resto se queda cocinando. El de cuatro o el de cinco. El equipo ganador es verdolana. Yo debo ser completamente honesto. Le apostaba más al equipo de Katerin y Barwin. A ella yo pensaba que iba a ganar ella. Pero Martina también lo hizo muy bien. Y recuerden lo que les dije al comienzo. Menos es más. Solo cuatro integrantes y los pudo manejar mucho mejor. Mucho mejor que nosotros. Hay que seguir trabajando. La humildad de Katerin es increíble. Vamos para el balcón. No. Me voy a llorar. Wow. O sea, se siente muy bien estar en el balcón. Familia, por favor, déjenme un comentario. ¿Qué les parece? ¿Seguimos haciendo los resúmenes de MasterChef Celebrity? Más seguido, voy a tomar en cuenta sus comentarios para ver si continuamos con los resúmenes y reacciones de esta temporada de MasterChef Celebrity. Ustedes decide. ¿Continuamos con los resúmenes de MasterChef o no? Déjenme un comentario, por favor, familia. Esto ha sido todo por hoy. No olviden dónde estás. ¿Dónde estás? En máximo entretenimiento. Lo que te gusta a ti. A ti. Chao, familia. Chao.